Gracias. 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 cuestión, aprobarla en el pleno, pero no trabajarla en comisiones. Se queda como otra de las iniciativas, muchas iniciativas que hemos presentado en esta comisión, se queda en el cajón, se queda archivada en los archivos de esta comisión y únicamente le pediría a tanto a los ciudadanos que espero que continúe, yo sé que va a continuar trabajando la mano con la próxima administración y al licenciado Alejandro, espero que de igual manera continúen con ese trabajo. La iniciativa que yo presento en esta comisión no es para mí, es para los ciudadanos, es para los acutenses, es para el beneficio de ellos, que ustedes puedan darle continuidad. No es para Tania, es para los ciudadanos de Sacotlán. No pierde Tania, pierde Sacotlán, pierde a los ciudadanos y bueno, darle seguimiento. El licenciado Alejandro ya nos platicó en las sesiones anteriores lo que ellos han hecho con sus propios recursos dentro de su alcance para darle solución a esta problemática y le estábamos proponiendo pues algunas cuestiones que en las que pudiéramos ir un poquito más allá, apoyarlo a él quizás, ir buscando el tema de cómo apoyarles o justificar con alguna partida presupuestal para que se acabe de colocar la bata. Únicamente se ha avanzado en, no sé si podemos proyectar como de manera informativa únicamente. Vamos a adelantarnos a la información que nos dio el licenciado Alejandro. Falta la protección de la maña en 510 metros lineales y el área de protección que se ha avanzado, que es la línea roja, han sido 286 metros lineales. La parte azul es la área de vivienda, por lo que vemos falta un poco más de la mitad de avance para colocar malla o barra perimetral en el cementerio y asegurar que las condiciones del cementerio en cuestión de seguridad sean mejores así mismo queda pendiente el tema de las cánodas de seguridad, pero creo que no vamos a poder trabajarlo en esta comisión. De cualquier manera agradezco mucho su presencia y pues les pediría si nos ponemos de pie para poder clasurar. Gracias. Siendo las 9 horas con 45 minutos, damos por clasurada esta sesión ordinaria número 20 de la Comisión Edificia Permanente de Tránsito y Protección Civil y deseo que también quede ser un día. Muchas gracias.